Hola, bienvenidos una vez más a nuestro cuarto programa de Al Día Guacho. Bienvenida, Lucero, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenidos, así es, Mónica, nuestro cuarto programa en Al Día Guacho. Y queremos empezar a agradecer... ...el equipo que está detrás de cámara, es una producción de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, a cargo del profesor Mónica... ...el profesor Emerson Paredes Jiménez. Así es, hoy estamos con un muy buen contenido a lo largo de nuestro programa del día de hoy. Pero antes, quiero agradecer a The Cats Fashion Boutique por el body de hoy, color conchevino que está espectacular, el pantalón en negro por acá, por favor. Así es, gracias a The Cats Fashion Boutique. ¿Dónde lo podemos ubicar, Mónica? Claro, The Cats Fashion Boutique lo puedes ubicar en Galería La Merced, Tienda Toretto 12, 13, 14, 47 y 49. Así que ya saben, para cualquier ocasión está The Cats Fashion Boutique. Así es, Mónica, gracias por la mención. Así que vamos a continuar ya con el desarrollo del programa, haciendo la mención que vamos a empezar con la nota de Me Sabe Aguacho. ¿Qué más tenemos, Mónica? Seguidamente tenemos el Día Mundial del Veganismo. Y así es, y tenemos una nota que le va a seguir sobre el tema de acoso sexual. Y para finalizar, tenemos una entrevista con el doctor Hugo Rojas Carranza. Así es, vamos a estar abordando este tema que es de suma importancia a lo largo de la sociedad. Va a tener muy buen contenido esta entrevista que yo sé que va a ser de su interés. Ahora sí, vamos a lanzar nuestra primera nota sobre lo que es Me Sabe Aguacho. Estamos de fiesta en la ciudad de Aguacho. Adelante, señor director. Me encuentro en la Plaza de Armas de Aguacho, donde se viene realizando la feria gastronómica Me Sabe Aguacho por su 142 aniversario. Me encuentro con Miguel Rojas, representante de Guaral de Mis Amores, quien nos va a contar acerca de la especialidad que ellos nos han traído para esta feria gastronómica. Bueno, buenas tardes. Venimos de Guaral, innovando lo que es costillales a la caja china, ¿no? También es el producto de Guaral, por eso es la calidad de carne, es el buen sabor que viene. Ya hemos estado en Mistura este año. Siempre hemos participado anteriormente con Chancho al Palo acá, ¿no? Es primera vez que venimos con este producto y, bueno, agradeciendo a la gente que hay una buena acogida, ¿no? La acogida está siendo buena, como nos puede decir. ¿Qué otros platos aparte de la caja china nos han traído? Bueno, ahorita, como hemos entrado en lo que es brasas, solamente estamos en este tipo de producto, ¿no? Bueno, generalmente nosotros entramos con lo que es caja china y chancho al palo, ¿no? Pero hemos logrado poder entrar solamente en esta feria con este producto. Aquí podemos observar el chancho a la caja china. Está riquísimo, se los recomiendo. Seguimos con este recorrido, que es la Feria Gastronómica. Ahora pasaremos a lo que es bebidas y nos encontramos en Don Robert, donde nos ofrecen los mejores vinos y piscos de la ciudad. ¿Nos podría decir cuáles son las especialidades de Don Roberto? Buenas tardes, la marca es Don Robert, es un vino guachano, pisco guachano. ¿Y cuál es la variedad de vinos, de piscos que nos ofrecen? Tenemos los vinos secos, semisecos. Los secos tenemos, por ejemplo, acá está, un vino seco Borgoña Tinto, hay semisecos en reseda privada, hay semisecos Italia, semisecos Rosé y semisecos Borgoña. Son lo que concierne a vinos, acá también tenemos los vinos generosos, lo que se llama Mistela, Mistela Quebranta, Mistela Italia. Son vinos fortificados, ¿por qué? Porque están hechos con jugos de uva y pisco, lógicamente un pisco guachano, la marca Don Robert. Podemos observar también que han sido ganadores de diferentes concursos. Cuéntenos, ¿qué tal la experiencia? Muy bonita experiencia porque te permite saber que tus productos son de muy buena calidad, aparte que están certificados porque tienen requisito sanitario y esa es la manera de medirte que el producto tiene que ir mejorando. La invitación a la comunidad guachana para que se acerque a degustar esta feria gastronómica. Sí, es invitarle a todos que degusten los productos sin compromiso y no solamente en esta oportunidad acá. Cuando gusten, compren los productos, lo encuentran en Licor Express, Malambo y la cadena de plazos de servicios y en los mejores restaurantes de guachos. Por ejemplo, los piscos los encuentras en los mejores locales, en los mejores restaurantes de guachos. Tanto así, Rosal, Bolívar, de Coco, Ceviche, Fuego de la Nona. Ahí encuentran los piscos que están trabajando para los piscos sagos, los chicanos. Son productos de muy buena calidad. Pasando a la sección de dulces, nos encontramos con la señora Carmen Espinosa, que nos va a hablar sobre las diferentes variedades de postres que nos ha traído el día de hoy. El Cepro Sagrada Familia le está presentando hoy día un pie de fresa, muffin de chocolate, una torta red velvet, budín de sémola, pie de maracuyá y un queque de arándanos, con arándanos. ¿Es la primera vez que participan en esta feria gastronómica? En realidad, no. Siempre que nos han invitado, siempre hemos asistido, ya sea para la semana técnica o cualquier otra actividad. Pero ahora, en el aniversario, primera vez. Chicos, para el paladar de ustedes, ahora nos encontramos en lo que es la dulcería La Trujillana. Y nos encontramos con Sandra, quien es la encargada de esta tienda. Cuéntenos, ¿cuál es la especialidad de este negocio? Estamos promocionando los quincones de Lambayeque, los manjar blancos, tenemos rosquitas, tenemos todo lo que es confitería, chifles y rosquitas de Cajamarca, que también lo traemos de allá. Sabemos que usted es también la que prepara los albajores, chifles y eso. ¿Qué tan trabajoso es realizar todos estos productos? Bueno, no es tan trabajoso, es mi trabajo, me agrada lo que estoy haciendo, ¿no? Más que todo para brindarles al pueblo de Huacho un buen producto. Ahora nos encontramos con el gran Cachay. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia, la feria sobre el aniversario que se viene realizando aquí? Bueno, la verdad, todo me ha caído sorpresivo porque yo no sabía que era aniversario, estoy de paso por acá. Y me doy con la sorpresa que es aniversario de Huacho. Y qué lindo, Huacho siempre me ha tragado, siempre me ha dado las llaves para venir acá a hacerle humor a la gente. Ahora, como dices, el humor. ¿Un chistecito para cerrar este? Bueno, este chistecito, rapidito, un viejito va a una farmacia, señorita, me vende una caja de Viagra. Señor, trajo la receta, no, pero traje al paciente. Un saludo muy especial, muy cordial para este programa maravilloso, Día a Huacho, tu amigo Cachay. Es así como llegamos a la parte final de esta nota, deseándole feliz aniversario a Huacho. Bueno, y esa fue nuestra nota de la feria gastronómica, me sabe a Huacho. Así cualquiera puede perder la dieta, estaba muy rico. Y el chancho a la caja china, qué rico. Y los quincones recién llegaditos de Lambayeques, qué delicia. Así es, ha estado súper provocativa esta nota. Acá muchos se han quedado antojados. Qué ricos potajes tenemos, Dios mío, para poder degustarlos. Y aprovechando, ¿no? Como decía la mención, que Huacho está de fiesta. Así es que usted tiene toda una semana para acercarse a los distintos restaurantes del Norte Chico, Huacho Ciudad Hospitalaria, para que puedan degustar uno a uno. Y sobre todo, por acá estábamos haciendo la mención con Mónica, acordáciéndote la mención, ¿no? Sobre el desayuno huachano, Mónica. Tú has probado, mira. Mónica, eres de Chancay, ¿no? Pero acá de Huacho yo creo que no has podido dejar pasar por alto lo que es el desayuno huachano. ¿Quién no? La salchicha huachana, por ejemplo, es friquísima. Lo he probado y sí, me quedo encantada con la salchicha huachana. Un desayuno en un domingo, qué espectacular. Por acá vamos a seguir antojando con el café pasado calentito con sus panes. Desayuno huachano excelente, presumí que me quedaba encantada con el desayuno huachano, Lucero. Sí, acá los chicos se han quedado encantados también con la nota. Al menos del ejito hemos podido observar la variedad de potajes que tenemos. Así es, Mónica. Y tras este comentario vamos ahora sí a nuestro primer bloque de comerciales. Y retornamos con más en Aldía Huacho. Gracias. 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 Buena Onda. Muy buena onda. Somos bendita noche. Comunicado. Ya iniciamos los cambios en nuestra programación. Sintoniza History Channel en el canal 51, Warner Channel en el canal 55 y TV Chile en el canal 14. Pronto estaremos completando el resto de canales anunciados. Cable Plus, mejor programación, más internet, líder en televisión por cable. Porque tus ojos son parte fundamental de tu vida y necesitas cuidarlo. El médico cirujano o stasmólogo Efraín Vázquez Barreda te ofrece servicio completo de la visión, descarte de catarata, glaucoma y estrabismo, cirugía ocular, operación de carnosidad y microcirugía, medida de la vista computarizada y automatizada. Además, atención en problema de los ojos en niños, recién nacidos, lactantes, escolares, adultos y personas de la tercera edad. El doctor Efraín Vázquez Barreda los atenderá en Clínica San Pedro, consultorio 315. Atendemos de lunes a sábado de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Emergencias oculares al 999-359613 o al 232-7681. Llegó el dúo ¿Qué esperabas? Cable más internet. Instala el dúo de Cable Plus y disfruta de la mejor programación en televisión por cable, con más de 100 canales. Y ahora, internet, ¿sí? ¿Escuchó bien? Internet HFC, el internet fijo, más rápido, con precios fijos y al alcance de todos. Solicita el servicio en nuestra oficina, calle Elías y Pince 114 o llámenos al 232-4504. Cable Plus, mejor programación, más internet, líder en televisión por cable. Tiene usted dolor de cabeza, migraña, zumbido de oídos, mareos, hernia discal, lumbago, ciática, adormecimiento de brazos, piernas, dolor de cuello o pico del oro. Usted necesita tratamiento quiropráctico. Llegó a Guacho, el centro quiropráctico, Quiro Gym, quien le ayudará a solucionar sus dolencias. Con compresas de calor, camilla de tracción, electroestimulación y ajuste quiropráctico. Todo a solo 30 soles. Venta de medicina natural al por mayor y menor. Encuéntranos en Quirón Atahualpa 153, a unos vasos de la clínica San Bartolomé. Guacho, teléfono, 232-2033, atención, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 3 de la tarde a 8 de la noche, y los sábados hasta las 6 de la tarde. Centro quiropráctico, Quiro Gym, los espera, los espera. Y ya estamos de regreso aquí en Al Día Guacho, haciéndole una mención que estamos haciendo una transmisión en vivo, Pia Facebook. Así es, manden sus saludos en los comentarios, déjenos saber que están presentes ahorita mismo con nosotros en este programa Al Día Guacho. Un saludo especial también para mi mamá, Mónica, te hago mención, que hoy está de cumpleaños y está también con nosotros en Al Día Guacho. También está desde mi casa. Un beso para ti. Así que, ¿qué más tenemos en el desarrollo del programa, Mónica? Y nuestra siguiente nota es sobre el Día Mundial del Veganismo. Lance, señor director. El Día Mundial del Veganismo se celebra el 1 de noviembre como motivo de reflexión sobre todo lo que comen las personas y a su vez instaurar una nueva forma de vida menos dañina para la naturaleza. Para usted, ¿qué es una persona vegana? No sé, porque la primera vez que escucho esa palabra, no sé qué, vegana no sé. No estoy familiarizado con el término, sé que son similares a los vegetarianos, pero no sé muy bien. No conozco, no sé, no he escuchado hablar así. Los veganos se abstienen completamente de consumir cualquier alimento de origen animal y sus derivados como las carnes, leche, miel y también de usar cuero, seda y lana. A diferencia de los vegetarianos, que muchos lo confunden, que no suelen comer carne, pero sí ingieren algunos productos derivados de los animales. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los pacientes que deciden volverse veganos o vegetarianos sin antes consultar a un especialista? A veces por un mal manejo de los alimentos y sobre todo cuando no hay una buena información nutricional, comienzan problemas que a largo plazo comienzan ya como problemas de anemia, de nutrición y otros que se pueden ir, en este caso, presentando posteriormente. Entonces, es importante por eso tener una buena información para que no tengamos situaciones ya difíciles con respecto y sobre todo irremediables. ¿Qué tiempo es recomendable para hacer la transición de un tipo de alimento a otro? Bueno, eso va a depender también parte de cómo están sus hábitos alimentarios en la persona y sobre todo la decisión de obtener una buena información. Esa es una transición por más o menos de medio año, porque todo esto es base de la información y de los hábitos alimentarios. El Día del Veganismo apela a la concientización social sobre el respeto a la vida de los animales, rechaza todo tipo de maltrato animal, pretende buscar una reflexión sobre la condena de los animales por parte de los humanos y sobre todo busca terminar con la explotación animal. El vegano más que nada para mí es un tipo de vida, no solamente es la alimentación, sino el cambio que produce por la misma alimentación en el cuerpo mentalmente. Y el vivir en comunidad con el medio ambiente, tratando que las cosas sean mejor, es una paz interior, es una tranquilidad, es el respeto a la vida, no solamente a la vida humana, sino a la vida animal. Y ver lo que nos hace bien, que parece mentira, lo tenemos alrededor, pero nunca hemos sabido utilizarlo. Y ya cuando uno llega a cierto tiempo, ciertos males que uno padece, va descubriendo que hay cosas que no necesitan ser medicinas o químicos, sino que en lo natural se encuentra todo. Tengo cáncer a la sangre, mieloma múltiple que le dicen, y he encontrado que ayuda. Tengo uno de mis hijos que es vegano al 100%. Una vez que hemos empezado esta dieta veganisma, yo más que nada me adherí a ella por mi señora para probar, porque decía, no, sí que ayuda a bajar el colesterol y no tienes que tomar pastillas. Y entonces dije, bueno, para no estar haciendo dos comidas, yo también hago lo mismo. Y resultó que investigando ha ayudado y me ayuda bastante con la cuestión del cáncer, yo que tengo que tomar quimioterapia, inyecciones de quimioterapia. No me afecta ya la quimioterapia como antes, la quimioterapia y el cáncer me quitaban la energía, ahora tengo más energía que nunca, tranquilo. Mi alimentación es normal, como bastante quinoa, la hemos reemplazado por el arroz. Allá en los Estados Unidos, donde vivimos nosotros, es un boom, todo esto de los productos veganos, existe todo. Hay reemplazos de carne, de pollo, de pescado, que tienen la misma consistencia, el mismo gusto y la manera como lo prepara uno es donde encuentra el sabor, ¿no? Porque como decir, un pedazo de carne, un pedazo de pescado, un pedazo de pollo cocinado, no sabe a nada. Lo que le da el gusto es la salsa que uno le pone y si uno ya es vegano y no come el producto animal o derivado del producto animal, uno encuentra en esas cosas cómo el cocinarlo reemplaza todos esos gustos y uno se siente lleno, se siente satisfecho y con una energía que es increíble. Todo esto natural y ustedes acá en Perú que tienen, pero es la meca de todo lo natural, todos deberían estar sanos, sin doctores, sin pastillas, sin nada. Y esto es todo sobre el Día del Veganismo. Les informó Pierina Robles. El Día del Veganismo Es muy interesante y muy interesante esta nota, pero Mónica déjame decirte de que yo no me animaría a ser uno, a ser parte de ese grupo, ¿no? Que es de por cierto numeroso, el grupo de gente vegana. Bueno, cabe hacer la mención, ¿no? De que mi respeto por esa gente, pues porque yo realmente no puedo tener esa, podría incluirme en ese grupo, ¿no? Porque es totalmente bien estricto, bien restringido en su alimentación. Es considerable, ¿no? De que uno tome una alimentación sana, pero como que ellos están más apegados a los alimentos más, como tú decías la mención, ¿no? No derivados de los animales. Así que muy interesante esta nota que hemos podido apreciar. ¿Qué más tenemos, Mónica? Bueno, nos vamos a nuestro segundo bloque de comerciales. ¡Mónica! 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 No te puedes perder todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche a través de canal 17 Nueva Imagen, Nuevo Concepto, Nueva TV. Llega este tu programa, Bendita Noche, un programa lleno de entretenimiento, información y buena onda. Somos Bendita Noche. Comunicado. Ya iniciamos los cambios en nuestra programación. Sintoniza History Channel en el canal 51, Warner Channel en el canal 55 y TV Chile en el canal 14. Pronto estaremos completando el resto de canales anunciados. Cable Plus, mejor programación, más internet, líder en televisión por cable. Porque tus ojos son parte fundamental de tu vida y necesitas cuidarlo. El médico cirujano o stasmólogo Efraín Vázquez Barreda te ofrece servicio completo de la visión, descarte de catarata, glaucoma y estrabismo, cirugía ocular, operación de carnosidad y microcirugía, medida de la vista computarizada y automatizada. Además, atención en problema de los ojos en niños, recién nacidos, lactantes, escolares, adultos y personas de la tercera edad. El doctor Efraín Vázquez Barreda los atenderá en Clínica San Pedro, consultorio 315. Atendemos de lunes a sábado de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Emergencias oculares al 999-359613 o al 232-7681. Llegó el dúo que esperabas, cable más internet. Instala el dúo de Cable Plus y disfruta de la mejor programación en televisión por cable, con más de 100 canales y ahora internet, ¿sí? ¿Escuchó bien? Internet HFC, el internet fijo más rápido, con precios fijos y al alcance de todos. Solicita el servicio en nuestra oficina, calle Elías y Pince 114 o llámanos al 232-4504. Cable Plus, mejor programación más internet, líder en televisión por cable. Tiene usted dolor de cabeza, migraña, zumbido de oídos, mareos, hernia discal, lumbago, ciática, adormecimiento de brazos, piernas, dolor de cuello o pico del oro. Usted necesita tratamiento quiropráctico. Llegó a Huacho, el centro quiropráctico Quiro Gym, quien le ayudará a solucionar sus dolencias con compresas de calor, camilla de tracción, electroestimulación y ajuste quiropráctico. Todo a solo 30 soles. Venta de medicina natural al por mayor y menor. Encuéntranos en Girona, Tahuelpa, 153, a unos pasos de la clínica San Bartolomé, Huacho. Teléfono, 232-2033. Tres, atención, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a una de la tarde, y de tres de la tarde a ocho de la noche, y los sábados hasta las seis de la tarde. Centro quiropráctico Quiro Gym, los espera. Los espera. Y así es, estamos de regreso en Aldía Huacho. Un saludo nuevamente para todo el equipo de producción de Ciencias de la Comunicación del séptimo ciclo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrió. Y continuando con el desarrollo del programa, tenemos la siguiente nota que nos va a detallar un poco más sobre el tema del acoso sexual callejero. Así que vamos con la nota, señor director. Salió el sol, estamos ya en verano, y las mujeres solemos pasar por distintas agresiones verbales de aquellos hombres que vulneran nuestra dignidad con palabras que nos ofenden, obviamente. Estamos en la Plaza de Armas de Huacho, y vamos a ver qué es lo que realmente sucede con este tipo de hombres. ¿Cuánto puede afectar a una mujer cuando un sujeto desconocido lanza piropos vulgares? Bueno, el tema también es la tolerancia de la misma comunidad, ¿verdad? Creo que desde siempre no debió haberse tolerado este tipo de expresiones, de acercamiento o de conquista de parte de alguien que lo hace groseramente. Generalmente los que toleran, hay personas que toleran, chicas que toleran, es porque no han sido bien educadas en su pudor sexual. El pudor es un recurso, es un mecanismo de autodefensa de una mujer o de un varón también, a no ser molestado de alguna manera ligando una situación a su sexualidad, a su intimidad, al que todos tenemos derecho. Entonces, creo que a las que tienen un pudor más marcado, lo sienten con mayor intensidad, esa agresión verbal, gestual, actitudinal de una persona intampinente. Lógico que debería haber respuestas, creo que también, acordes adecuadas pero firmes de parte de la agredida. Mira, un agresor verbal, alguien que quiere soltar o utiliza un piropo grosero, en realidad tiene rasgos psicopáticos, porque con groserías no se acerca a alguien. Él es consciente de que aleja más bien, porque infunde temor, infunde rechazo, pero como nuestra sociedad el machismo se ha venido imponiendo desde el hogar, desde los mismos padres y los chicos aprenden por el modelaje paterno, generalmente, yo quiero imponer a toda costa su machismo, su superioridad, entre comillas, porque el varón que actúa de ese modo se cree superior y se cree con el derecho a agredir a alguien que está en una condición en desventaja, porque seguro, ese tipo, ese grosero, no agrediría a alguien que estaba mejor empoderada, porque va a saber que va a tener una respuesta de repente oportuna y contundente. ¿Cómo debe actuar una mujer frente a esos piropos? En primera instancia, creo que guardar distancia, sobre todo si es que no está cerca a más personas, creo que no vale provocarlo, porque puede salir perdiendo, pero si hay gente, si hay personas, no está mal que sea un escándalo, no está mal que se denuncie, y si está cerca la policía, qué sé yo, denunciar, llamar, tener a la mano un celular, el teléfono de la comisaría, y creo que actuar oportunamente para que ese tipo, por lo menos, le llamen la atención seriamente en donde corresponde. ¿Un hombre que agrede con palabras también lo hace físicamente? Sí, la tendencia es esa, un agresor verbal puede en algún momento agredir físicamente, ¿ya? Yo siempre a las parejas le digo, sobre todo a las chicas, cuando un enamorado, un novio, te insulta, ya comenzó su actitud negativa. Cuando te hace una demanda de agredirte sin ponerte la mano, todavía en algún momento lo va a hacer, y eso creo que debería saberlo interpretar de buena manera la otra parte. ¿Qué opina del acoso callejero hacia las mujeres? Es la vulnerabilidad que nos dan hacia nosotras mediante sus groserías que nos mandan indirectas. Ah, bueno, yo creo que de mi manera a veces está mal, porque es una falta de respeto hacia la mujer. Cuando sales a la calle, no solamente, a veces solamente te dan silbidos, sino como que cosas así, que te van a entender otras cosas, ¿no? Y realmente es una forma de falta de respeto, ¿no?, hacia una mujer. Y además ni siquiera es necesario que andes con algo chiquito ni con nada, porque si hasta bien tapada me ha pasado de que te molestan mucho. Bueno, está un poco mal, tampoco está falta de respeto en la calle a las mujeres. Tampoco es porque utilicen una prenda chica o así que pasa y pegada, tampoco es cuestión de faltar al respeto. Llegamos a la parte final de nuestro reportaje. Espero les haya gustado. Informo para ustedes, Katia Arquiñó Cadenas, para el programa Al Día Guacho. Bueno, y esa fue nuestra nota sobre el acoso sexual callejero. Muchas veces las mujeres estamos insertas en una cultura machista y nos cuesta aceptar en la realidad que estamos viviendo. Nos titlan de feministas por decir que no nos gusta un silbido en la calle. Diariamente millones de mujeres reciben este tipo de abuso sexual en la calle y los responsables no reciben ningún tipo de sanción. Para comentarles, el día de ayer escuché a dos varones, sí, a dos varones que conversaban justo a este tema. Sí, conversaban, decían de que por qué se tiene que recibir un tipo de sanción por silbar, mirar o decir un piropo ofensivo hacia nosotras. Y uno de ellos tenía una hija. ¿Qué puede pensar el señor? ¿Que a su hija le quieran hacer lo mismo? No sé, tiene una niña, también tiene una madre, una hermana o quizá una prima. Y esto debe parar. Así es, es muy importante hacer la mención de que la dama de por sí tiende no a arreglarse, a colocarse, señores, un vestido. No es sinónimo de mírame, soy un objeto sexual para nada. Sino por el contrario, es solamente un atuendo que la dama a veces escoge lucir y lamentablemente tenemos estos topes en la sociedad, ¿no? Con un tipo de gente, pues, de que no sabe respetar cierto margen, ¿no? Y que no dan a lucir una buena educación de repente. Así es que a crear conciencia sobre este tema que se ha tratado hoy en este programa y para desarrollar un poco más, porque hay preguntas todavía que han quedado en el aire y uno quiere ahondar más en el tema, hoy tenemos como invitado al doctor Hugo Rojas, que más adelante estará con nosotros en una amplia y muy detallada entrevista para conocer un poco más sobre el tema acoso sexual callejero. Pero por ahora, vamos al segundo bloque de comerciales y retornamos con más en Al Día Guacho. ¡Gracias! 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 No te puedes perder todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche a través del canal 17, Nueva Imagen, Nuevo Conflicto, Nueva TV, llega este tu programa Bendita Noche, un programa lleno de entretenimiento, información y buena onda. Somos Bendita Noche. Comunicado Ya iniciamos los cambios en nuestra programación Sintonice History Channel en el canal 51 Warner Channel en el canal 55 y TV Chile en el canal 14 Pronto estaremos completando el resto de canales anunciados Cable Plus, mejor programación, más internet líder en Televisión por Cable Porque tus ojos son parte fundamental de tu vida y necesitas cuidarlo El médico cirujano o stasmólogo Efraín Vázquez Barreda te ofrece servicio completo de la visión Descarte de catarata, glaucoma y estrabismo Cirugía ocular, operación de carnosidad y microcirugía Medida de la vista computarizada y automatizada Además, atención en problema de los ojos en niños, recién nacidos, lactantes, escolares, adultos y personas de la tercera edad El doctor Efraín Vázquez Barreda los atenderá en Clínica San Pedro, consultorio 315 Atendemos de lunes a sábado de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la noche Emergencias oculares al 999-359613 o al 232-7681 Llegó el dúo que esperabas, cable más internet Instala el dúo de Cable Plus y disfruta de la mejor programación en Televisión por Cable Con más de 100 canales y ahora internet ¿Sí? ¿Escuchó bien? Internet HFC El internet fijo más rápido, con precios fijos y al alcance de todos Solicita el servicio en nuestra oficina Calle Elías y Pince 114 O llámanos al 232-4504 Cable Plus, mejor programación más internet Líder en Televisión por Cable Así es, como hacía la mención antes de ir al corte comercial Sobre el tema del acoso sexual callejero Habían quedado dudas en el aire sobre temas más a tratar Y para ello tenemos como invitado al doctor Hugo Rojas Muy buenas tardes doctor Buenas tardes, gracias por esta oportunidad que me están brindando Y bueno, dispuesto a responder las inquietudes y preguntas a que vieran lugar Así es, vamos a empezar con la primera pregunta Yo sé que muchos en casa deben de estar haciéndose, ¿no? La interrogación sobre el acoso callejero es una forma de violencia Claro, acosar es molestar, incomodar, perturbar, poner nerviosa a la persona Entonces, sí, claro, sobre todo el acoso es más hiriente cuando se utiliza El varón generalmente utiliza groserías o gestos El cuerpo tiene un lenguaje, ¿no? Que quiere conseguir algo por la fuerza Y creo que esto tiene que ser rechazado Partiendo de la familia, ¿no? A los hijos hay que educarlos desde siempre para mejorar una relación con una mujer Así es, otra pregunta también es ¿El piropo vulgar es considerado un acoso sexual? Pero claro que sí Yo creo que el piropo debe ser un momento en que se resalta sobre todo la belleza, la bondad de alguien No solo a una mujer Porque hay damas que también saben piropianos y los varones nos sentimos muy bien Crece nuestra autoestima, nuestra autoimagen Que es bonito en realidad sentirse, ¿no? Pero cuando esto no es así y más bien nos genera rubor, nos genera vergüenza Creo que se convierte en un acoso, en una molestia Así es Mire, así la mención no sobre los piropos Pero muchas veces han pasado a muchas chicas por la calle Donde no ha pasado pues de ser un solo piropo Sino que han habido susurros al oído, toqueteos Entonces, ello, ¿cómo es considerado, doctor? Un acoso muy agresivo Ya ese es un gesto de violencia Que nadie tiene por qué tolerarlo En realidad, si las autoridades son permisivas Es porque no están sensibilizadas Entonces, creo que el deber del Estado Y cuando digo Estado no estoy hablando solo del gobierno central Del Estado en general Eso implica gobierno regional, local Tenemos un alcalde, tenemos regidores Tenemos una serie de autoridades como policías, serenos Que tienen que de alguna manera velar por las buenas relaciones interpersonales Pero también creo que las mujeres tienen que empoderarse Desde reconocerse como seres valiosos Como seres únicos, como seres importantes Y cortar este tipo de agresiones directas o indirectas Verbales o actitudinales, comportamentales Cosa que esto va de alguna manera a frenar este tipo de comportamientos groseros O violentos de parte de alguien que no sabe respetar a la otra persona Dichos actos, ¿qué tanto puede afectar psicológicamente a una mujer? Claro que sí, mira, yo siempre les digo El rumor se aprende desde temprana edad Seguro yo entreno a los papás cuando van a consulta clínica Siempre les digo Los chicos tienen que saber valorarse Su cuerpo, sus partes A los niños hay que decirles que los únicos que pueden tocarle Su cuerpo, su trasero, sus partes íntimas son su madre Cuando lo baña, cuando lo cambia, cuando lo hace, etc. Nadie más tiene el derecho, ni siquiera sus hermanos Entonces con más razón, si es que es alguien de fuera Así haga una mención simplemente verbal, si es grosera Está pues intimidándole, está molestándole, está generando preocupación Cólera, ira, rabia Y esto creo que nadie tiene derecho a generar ese tipo de incomodidades a una persona El tema es de convivencia Yo creo que respeto guardan respetos Yo voy a tratar a las personas como me gustaría que me traten Yo voy a tratar a las personas como me gustaría que traten a mi hermana A mi hija, a mi madre Me voy a sentir muy mal Si es que alguien groseramente se dirige a algún pariente mío Y si yo quiero hacer eso y hacer valer y prevalecer eso También tengo que actuar de este modo Lo que lamentablemente impera en nuestra realidad Es una cultura machista Y el descuido de la familia En realidad acá la raíz es la disfuncionalidad de la familia Los antropolos ya han dicho Si queremos una ciudad de mejores relaciones con seguridad ciudadana Hay que mirar, darle una mirada, hay que voltear la cara a la familia Yo creo que ahí es donde se genera una serie de conductas disruptivas Después incluso patológicas Así es ¿Usted por qué considera, no? De que durante muchos años ha sido vista la mujer como un objeto sexual Es un tema cultural Es un tema cultural desde el origen mismo La familia misma tolera eso Si ustedes ven incluso estos programas llamados programas basura Se van a dar cuenta que se rinda culto pues al cuerpo de la mujer como un objeto Simplemente, ¿no? O la propaganda comercial, ¿no? Un carro bonito tiene que tener al lado una mujer muy corpulenta Un carro con un buen chasis dice que es similar a una mujer resistente O por ahí escuchamos sutilmente agresiones como con esa delantera Perú clasifica O con esa retaguardia, con esa defensa Perú también llega lejos Esas cosas no deben tolerarse ni siquiera como broma Porque eso se va quedando y se va codificando en el cerebro de los chicos Y después lo usan como un vacilón, como un tema gracioso Sin saber que hay gente muy susceptible y sensible a este tipo de conceptos Así es ¿Qué acciones consideran, no? Que las damas deberíamos de tomar, ¿no? Para decir, alto ya, estamos en pleno siglo XXI Y aún siguen incrementándose casos sobre el acoso sexual Creo que en primera instancia la familia La familia tiene que trabajar mucho con los niños Definitivamente, sean varones o mujeres, no tiene que haber diferencias Respecto a buenos respetos Un chico tiene que entrar a cocinar, un chico tiene que entrar a lavar Igual la mujer Y creo que todos juegan un rol importante en la familia Pero por otro lado también sensibilizar a las autoridades A la policía Sensibilizar a los jueces Sensibilizar a los fiscales Sensibilizar a los serenos Para que ya cuando este tema se torne punitivo En un accionar negativo también sean sancionados Sean por lo menos multados Yo no sé si hay que operar algunos elementos Formales, legales, más concretos Para operar de manera efectiva Este tipo de acciones, de límites, de sanciones Que hay que aplicar al que es grosero Al que falte respeto a otra persona Todos tenemos derecho De vivir en paz Todos tenemos derecho a ser respetados Pero para eso también tenemos que respetar de igual manera Y creo que esto, vuelvo a repetir Desde el hogar Pasando por las instancias gubernamentales Desde el gobierno local, regional y nacional Doctor Hugo Hemos estado hablando, ¿no? Del gran número de mujeres Que se ven afectadas sobre este acoso Pero ¿qué tan grave considera usted A cierto grupo de mujeres Que aceptan este tipo de piropos Como algo bonito Algo que lo toman como de manera totalmente ligera? Creo que el feminismo Mal entendido, mal llevado Es un tema también Que está distorsionando a las buenas relaciones La mujer Ciertas mujeres O cierto sector de mujeres También quiere competir con el varón En supuestas habilidades En supuestas destrezas Y cae también en la grosería Entonces comienza a tolerar Imitar cierta conducta Comienza a usar un lenguaje También la replana, indebida Y haciendo todavía Y generando más violencia Una reacción satisfactoria En los varones Cosa que no debería ser Y yo siempre digo La mujer y el varón Si bien es cierto Somos iguales socialmente Legalmente Pero tenemos diferencias Pues yo siempre a los varones Siempre a los chicos En la universidad En el posgrado Incluso solo decirles La mujer usa sostén La mujer usa champú La mujer usa reacondicionado La mujer usa crema La mujer Yo incluso me pongo como ejemplo Y con este pelo que tengo Entra a la ducha En tres minutos Estoy fuera Eso no sucede con mi hija Por ejemplo Que tengo que anticiparle Es decir Hay diferencias marcadas Que tenemos que saber entender La mujer cuando está menstruando Tiene pues algunos cambios emocionales Actitudinales Que tenemos que entender los varones Pero si no somos educados En esa medida No vamos a saber diferenciar Y generar un respeto Hacia las personas En este caso Sobre todo Damas Así es Muchas gracias Doctor Hugo El tiempo ha pasado Súper rápido En esta entrevista Muy interesante Por cierto Así es que A crear conciencia Sobre este tema Que está pues Cada vez incrementando Un poco más En nuestra sociedad Así es que A ponerle un alto A este tema Así que Muchas gracias Por esta oportunidad Hasta cuando quieran Siempre estoy ahí En la Echanique Con Calle Lincas Ciento noventa y ocho Cuando usan Así es Vamos a nuestro corte Bloque de comerciales Retornamos con más Adiós Allí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Información y buena onda. Somos Bendita Noche. Completando el resto de canales anunciados. Cable Plus, mejor programación más internet. Líder en televisión por cable. Llegó el dúo que esperabas. Cable más internet. Instala el dúo de Cable Plus y disfruta de la mejor programación en televisión por cable. Con más de 100 canales y ahora internet. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Internet HFC. El internet fijo más rápido. Con precios fijos y al alcance de todos. Solicita el servicio en nuestra oficina calle Elías y Pince 114 o llámanos al 232-4504. Cable Plus, mejor programación más internet. Líder en televisión por cable. Así es. Y continuando con el programa del día de hoy. El tiempo pues nos ha quedado corto al parecer. O sea, ha pasado la hora súper rápido porque llegamos ya a la parte final del programa. Así que quiero terminar agradeciendo a Decatas Fashion Boutique por el outfit de hoy. Nuevamente el body conchevino y el pantalón negro para una ocasión súper elegante. Así es que ahí está. Tenemos el outfit de hoy. Gracias a Decatas Fashion Boutique. ¿Qué más tenemos, Mónica? Decatas Fashion Boutique lo puedes encontrar en Galería La Merced Tienda Toretto 12, 13, 14, 47 y 49. Pero antes recalcarles que este proyecto está realizado por alumnos del séptimo ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación a cargo del profesor Emerson Paredes Jiménez. Y los esperamos la otra semana aquí en Alvia Watch. Gracias a Decatas Fashion Boutique. Decatas Fashion Boutique. No te puedes perder todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche a través del canal 17. Nueva imagen, nuevo concepto, nueva TV llega, este es tu programa Bendita Noche. Un programa lleno de entretenimiento, información y buena onda. Somos Bendita Noche. Gracias. 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 Gracias.